Un gusto compartir con todos ustedes los resultados de la investigación titulada Bioacumulación de mercurio y plomo en el plato de endrozygna autunnalis en la subregión de la Mojana, Colombia. Dicha investigación fue realizada por Jorge Huelva Soto, quien les habla, Ciudad de Marrugo, Madrid, y el doctor José Luis Marrugo Negrete. Se realizó dicha investigación en el Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental del Grupo de Química del Agua Aplicada y Ambiental de la Universidad de Córdoba. Hemos de saber que la Mojana es una zona biodiversa de humedales que se ubica en la región Caribe y sirve de hábitat para un numeroso grupo de especies. La minería, aguas arriba y las actividades agrícolas han generado la acumulación de metales pesados en este ecosistema. De tal manera que el objetivo de nuestra investigación es determinar las concentraciones de mercurio y plomo en 47 muestras de sangre y plumas en el pato de endrozygna autunnalis, comúnmente conocido como P5. Para llevar a cabo dicho objetivo, las concentraciones de mercurio y plomo en sangre y plumas se cuantificaron mediante espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío y espectrometría de absorción atómica en horno de grafito. ¿Qué resultados se obtuvieron? El 100% de las muestras de plumas de los individuos capturados sobrepasó el límite permisible de 40 nanogramos por gramo para mercurio en carne establecido, en carne de pato establecido por la Unión Europea. Asimismo, el 47% de las muestras de sangre y el 53% de las plumas de los individuos capturados excedieron los límites permisibles para plomo en carne de pato de 100 nanogramos por gramos establecidos por la Unión Europea. A partir de esto, hemos de concluir que las actividades agrícolas y mineras han generado procesos de acumulación de metales pesados en dendrosina autunales y en estos ecosistemas en general, lo cual representa una amenaza para la conservación de esta especie y un riesgo a la salud por consumo de los habitantes de esta región, ya que el pisingo se constituye como uno de los platos más típicos de la región de la Mojana. Hacemos, por lo tanto, un llamado a las autoridades competentes para que se hagan estudios en los que se determine contaminación por metales pesados no solamente en el pato de dendrosina autunales, sino en la bifauna en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!